Yo renuente a ti Misión cumplida Después de tanto negarme por mi bien o aceptarte centrado en mi vida Después de no contestar tus llamadas constantes e invitarme a salir Después de que preparaste muy bien juntas y hasta que hoy temo tu partida Antes no me importabas, ahora ya te deseo, ya no sé más de mí Misión cumplida Después de tanto negarme por mi bien o aceptarte centrado en mi vida Ahora estoy yo la tonta que espera la llamada para saber de ti Me tienes desesperada con las ganas de verte, me tienes confundida Después de tanto negarme hoy no puedo creer en lo que me convertí Misión cumplida Después de tanto negarme por mi bien o aceptarte centrado en mi vida Después de no contestar tus llamadas constantes e invitarme a salir Después de que preparaste muy bien juntas y hasta que hoy temo tu partida Antes no me importabas, ahora ya te deseo, ya no sé más de mí Misión cumplida Después de tanto negarme por mi bien o aceptarte centrado en mi vida Ahora estoy yo la tonta que espera la llamada para saber de ti Me tienes desesperada con las ganas de verte, me tienes confundida Después de tanto negarme hoy no puedo creer en lo que me convertí Soy tu misión cumplida Soy tu misión cumplida